Ya ando y modificando de ahí nuestra propuesta de que hay museos que aparecen ahí que ya no existen, otros que están obsoletos, entonces poco a poco con la ayuda de ustedes ir actualizando las señales, quitando las que no sirven y metiéndonos en nuestras propuestas, a lo mejor a otras áreas de turismo van a venir a hacer otras propuestas diferentes, pero queremos seguir una nuestra, de que nos interesa mucho, que nos tomen en cuenta, que ojalá ahí se pueda actualizar, lugares donde no podemos entrar, por ejemplo la señal de su ojo que decía Maro hace rato, y que hemos visto en otras partes, no los puedo poner yo, que me sobren los pesos y todo, depende de las autoridades federales y estatales, la coordinación. Y municipales. En ese caso ya es Mesquitín, 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 Municipio de San Luis, y el estatal por las carreteras y el federal por las carreteras, que son federales, entonces es coordinación, es algo una reunión similar a esta, y nos platicamos, además no estamos hablando de poner una señal exclusiva para un zoológico, para un museo, la señaléctica actual, por cierto, les va a la presumida, las primeras señales se pusieron en San Luis Potosí, las puso su servidor, una fábrica que yo tenía de pinturas y señales, hace 40 años, todas las banderas que había anteriormente, quedan por ahí algunas, las decimos nosotros, o sea, tengo idea de lo que estoy hablando. Entonces no se reconoce.